El 17º Campeonato Sudamericano de Atletismo Senior Master convocó a 1.808 atletas que lo dieron todo en la pista Alfonso Galvis y en Guarne para quedarse con la victoria. Odilon Dutra de Brasil dio un poco más, pues corrió descalzo. Es una costumbre ya, corro desde hace 45 años así y mi familia también. Odilon a sus 65 años marcó diferencia con sus secretos sobre sus compañeros, pues incluso le tomó vuelta a varios de ellos. Claro que sirve, yo soy el primer atleta en correr un mundial descalzo en Italia. Para los atletas colombianos, ver a un rival que a esa edad corre descalzo es más que sorprendente. Es increíble, corre muy bien y nosotros no pensábamos que fuera a aguantar el calor de una pista con este sol tan violento que está haciendo. Los locales destacan la victoria del brasilero, pero no se les medirían a utilizar su técnica. Yo no soy capaz. ¿Por qué? No, eso es muy, menos en un sintético que bota calor, no es difícil. 685 mujeres y 1.123 hombres de 17 países participaron de esta edición del Sudamericano de Atletismo para demostrar que el amor por el deporte sigue vivo y que lo seguirá mucho más. Hasta cuando tenga 90 años.